Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te encuentro un poco borrada Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me amas Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me amas Me huyes cuando yo intento darte un beso Como siempre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerzas Porque siento que se muere Todo es de amor, todo es de amor, todo es de amor Que un día dijiste tenerme Has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo Y tengo miedo De verte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna De ellas hay ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!